3, 2, 1, GO! Round 1, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, muerto para ella Ha, que ha venido para la grita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita ¡Dame tu cosita! ¡Muera de aquí! ¡Muera de allá! Round 2 ¡Fight! ¡Ja! Bienvenidos a la cripta ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Muera de aquí! ¡Muera de para allá! ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Muera de aquí! ¡Muera de para allá! ¡Muera de aquí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.